Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente, qué gusto reencontrarnos aquí a través de las pantallas del diario Última Hora en Facebook. Estamos en vivo con un invitado de lujo y como siempre con el compañero Lorenzo Villalba. Para que nos comente también, Lorenzo, un poco cómo se dio esta entrevista en un encuentro ya hace algunas semanas donde con toda la buena onda y muy buena predisposición, perdón, Félix El Tanque Torres ya había anunciado que iba a estar con nosotros y hoy es una realidad, Lorenzo. Sí, sí, existe una gran predisposición, siempre existió desde su época de jugador del Tanque de atender a la prensa y principalmente al diario Última Hora. Nos encontramos casualmente y obvio, un periodista le encuentra a un futbolista o exfutbolista y ahí nomás, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y Tanque le invitamos de una y aceptó y le agradecemos muchísimo. Gracias, Tanque, por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. No, agradecerle a ustedes por la invitación. Como dijiste, nos encontramos en un lugar y me invito a estar con ustedes, con gusto, con gusto. Estar siempre, a mí me gusta hablar de fútbol, siempre me gusta cuando me invitan los periodistas, a una gente que quiera hablar de fútbol, siempre estoy dispuesto. Y encantado de estar con ustedes y lo que dispongan ustedes. ¿No es la primera vez que estás en Última Hora? ¿Estás revisando los archivos? ¿Ya habías estado en algún momento dado? Sí, sí, ya vine, ya vine varias veces a hacer, digamos, también entrevistas, pero en el diario, escrito, digamos. Sí. Me invitaron muchas veces, colegas de ustedes. Y bueno, como le digo, le dije recién, a mí me gusta hablar de fútbol, estoy dispuesto, cuando me invitan estoy dispuesto a venir para charlar. ¿El mote de tanque? ¿Quién te lo puso? Cuando yo vine en Olimpia, en el 96, jugué un partido y Julio González Cabello me puso el apodo de tanque, ¿verdad? Por lo grande que soy, soy un delantero también que atrospella para definir todo eso y a lo mejor por eso me puso el apodo. Sí, yo conozco tres tanques aquí en ese fútbol. El primero, el tanque Morel, campeón 79. Sí, Milciades. Milciades, Vos, y después vino el tanque Ferreira, no sé si hay otro tanque por aquí. No, normalmente a lo grandote, a lo grandote se le dice tanque, ¿verdad? Pero como una vez el abuelo que, el cómico, este, ¿cómo se llama? Paón. Paón decía siempre y dice siempre que hay un solo tanque nomás acá en Paraguay, ¿verdad? Por mí, ¿verdad? Entonces, eso me alegra mucho porque yo sé también que Milciades Morel era un grandote atropellador, pero mi característica era otro de otro de Morel y a lo mejor por eso la gente más me reconoce por la calle y me voy y no me llama por mi nombre, sino tanque, tanque en todo lado. Es cierto que, bueno, tanque, si vos, grande, atropellador, pero es cierto que en tus inicios no querías ser delantero, querías ser arquero, ¿eso es cierto? Sí, sí, sí. Yo cuando tenía 15 años, en mi barrio y en republicano siempre había partiditos con los amigos, compañeros del barrio y jugaba en el arco, me gustaba mucho, hasta hoy me gusta el arco, ¿verdad? Cuando no hay arquero, yo me comprometo a quedarme, ¿verdad? Entonces, un día me fui a probar en Silvio Petirossi, que está a una cuadra de mi casa, el club. Me fui a probar cuando eso no había estos 15, 16, sino cadete infantil juvenil, la inferiore, tres categorías. Y me fui a Petirossi a estrenar, bueno, el técnico me quiso como arquero, pero lastimosamente en esa época no tenía mi documento de identidad, la cédula, y no me quedé en Petirossi, ¿verdad? Después un amigo me invitó para ir a Cerro Porteño, me fui a Cerro Porteño a practicar, había como 100 arquero, y éramos tan pobres nosotros, somos ocho hermanos, y mi papá trabajaba de esos carritos que tenía carreras, antes se usaba mucho el carrito para carrear ladrillo, arena. ¿Tiraba de caballo? Sí, sí, de caballo, de caballo. Antes no había las tumbas y eso que llevaba, ahora llevan cosas así. Y no tenía yo ni ropa para arquero, digamos, tenía una ropa normal que había con una remera, un pantaloncito y eso tiene de goma, saca chispa, le decían. Ah, sabe chispa. Y me fui y bueno, había tanto recomendado, ya en esa época ya había gente recomendada que no tenía tampoco guantes, ¿verdad? No me quedé, no me quedé. Después un amigo, vecino amigo que estaba ya jugando en Nacional en Cadete, me dice, porque normalmente en Republicano yo no soy Félix, yo soy Ricardo, mi nombre es, o Richard, mi apodo es Richard, mi hermana y eso hasta hoy me dice Richard, ¿verdad? Me dice Ricardo, ya en Nacional, ya practicame. Y me fui, me fui en Nacional, me fui también como arquero. Y había tanto arquero, hoy, hoy, hoy te digo, si yo, arquero, si te alza uno es mucho. En mi época, arquero era cien, te alzaba cien, mitad y te alzaba, ya con guantes, todo. Y yo me fui, yo era como me fui en Cerro, con la remerita, pantaloncito y mi botín, digamos. Botín decíamos antes, ¿verdad? No tenía guantes, no tenía, y yo veía esos arqueros ya con guantes, buzos, remeras de arquero. Otra presencia. Presencia, ya marcaba presencia de arquero, pinta de arquero en ellos. Y yo no tenía pinta de arquero. Era alto, alto, flaco era. Y bueno, llegamos, habíamos menos unos 500 chicos que, viste, la época de probar jugadores, en esa época había mucho, esta época no, esta época no hay mucho. Mitaí, que se va a probar. Y bueno, quedamos más o menos 30, 32 con Mitaí. Y el último estándar ya, jugábamos 10-10 nomás, se jugaba 10-10 nomás, veía el técnico, veía... En minutos. En minutos. En minutos. Veía ahí, andaba, andaba, y si no andaba, no andaba, ¿verdad? Bueno, quedamos 32. Y formó ya un equipo de once. El segundo equipo de once, arquero otra vez. Y Feli Arámbulo era el técnico de la... El jugador de Olimpí. El jugador de Olimpí. De repente, dice el número nueve, dice, y nadie alzó. Y venía, él anotando, y venía frente a mí, se puso, y me dijo, bueno, no me veía parquero, ¿verdad? Y antes se usaba mucho lo grandote, porque el fútbol paraguayo antes era los centros de la actividad que se era grande, porque se jugaba a los centrazos, ¿verdad? Y me dice, ¿y qué habías visto ahí de nueve? Me dijo, y entre. Yo jugaba también afuera, jugaba muy bien también afuera. Pero me gustaba ser parquero. Y entre. Ese partido, ese partido de diez minutos que jugamos, tenía un delantero chiquito, rápido, número once, el Yeruta. Me tiraba al centro y entré. Cinco goles le hice a cabeza. Ese partido. Y cuando eso, cuando terminó la práctica, le hice el Feli Arámbulo al papá Alfonso, el periodista del flaquito, no me acuerdo. Jorge Alfonso. Era el dirigente. Y le hice el Feli Arámbulo, es fichar, se ve en mitad y, me dijo. ¿Ya tenía cédula? No, no tenía, no tenía. No, no, no tenía. Y bueno, don Alfonso me dijo, ¿cuál es la cédula de la fichada? Y ahí yo le dije, no tengo mi cédula. Bueno, me dijo, sacó una tarjeta, es otra, identificaciones que está sobre el cerro. ¿Cuál es? Parece que era un tigo que está la identificación, no allá. Andate junto a este señor, porque antes era nuestro vicepresidente, antes de nacional era el Ramírez Patiño, coronel Ramírez Patiño, mano derecha de Stroner en esa época. Con la tarjetita me fui y me hizo enseguida la cédula y ahí jugué. Primer año salí goleado campeonato, 25 hice, 25 goles en cadete, subí infantil, salí radio goleador infantil y ahí ya a los 17 años fui a primera división. O sea que Félix Arámbulo salió en tu camino para colocarte de nueve. Y agradecerle al señor, hace poco falleció. Sí, en paz de cárcel. Fui siempre agradecido porque siempre me recuerdo de él, en todas las entrevistas me recuerdo como hoy también me recuerdo que él me dio la posibilidad de jugar fútbol porque él me eligió como nueve, sinceramente. A dos personas le agradecí el fútbol, muy importante fue en mi vida como fue Félix Arámbulo y al final que fue nuestro técnico nacional. Parodi. Don Silvio Parodi, él me dio la posibilidad para debutar en primera división. Me aguantó, me aguantó todo y le demostré también. Y bueno, ahí ya comenzó mi carrera deportiva. Parodi te dirigió en Nacional y Sol. En los dos años, en los dos años que yo, bueno, en los que yo tuve, Don Silvio Parodi después se fue, yo después Nacional jugué hasta 83, fui al Hércule Alicante, fui transferido al Hércule Alicante. De ahí volví en el 83, además fui al Hércule, en el 85 volví a Nacional jugué, por Nacional salimos campeón con Calitová. Disculpame, antes que siga, yo creo que vos eras jugador ideal para Hércule. Por el físico, digo, una bromita. No, 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 sí, sí, imagínate, yo tuve mucho, no digo mala suerte, pero se nos dice, pero no tuve la suerte de algunos jugadores que actualmente hoy están muy bien. Imagínate, yo me fui al Hércule, no jugaba yo, porque el primero era un técnico español, para chicos uno que jugaba en Real Madrid, era nuestro técnico, con él jugué todo. Después íbamos mal, el equipo iba mal, entró un peruano, peruano uruguayo, que vivía por ahí, por Alicante, eso, rata le decíamos, rata que estaba por el club todo el día, bueno, de tanto saber hablar y tener contacto, entró como técnico. Y cuando entró el técnico nos separó a mí y a Elfemio Cabral. Elfemio Raúl. Estaba también conmigo en el... Paraguayo. Sí, Paraguayo. Y nos apartó. Y yo me fui a la segunda división, ¿verdad? El Hércule estaba en su momento en segunda división. Y suplente el retitular yo hice 18 goles. Imagínate, 18 goles hice en el Hércule. Y termina el campeonato, ascendimos, ascendimos. Terminó el campeonato y la gente del Hércule me dice, te vamos a prestar un club Lorca, se llamaba, cerca de Murcia. Una ciudad chiquita. ¿En qué división estaba Lorca? La segunda. La segunda. La segunda. Porque iba a traer a Mario... En vez de mí traía Mario Alberto Kempe, número 9. Retirado. Retirado ya. Y en vez de Elfemio traía Velasque, Velasque, un morocho grandote de peruanos, número 6, que jugó el Mundial. Y bueno, y... Aceité, me fui a Lorca. Y Raúl se fue también conmigo en Lorca. Fuimos los dos. Y tuvimos el problema que Hércule... Yo me fui por 120 mil dólares. No, 60 mil dólares. Fui transferido. Y Hércule le pagó solamente la mitad. ¿Verdad? Y Nacional le reclamó... El otro a la mitad. No le pagó. Entonces Nacional pidió otra de mi paz. Y yo estuve en Lorca seis meses. No se pagó y volví. Hay una anécdota. Nuestro presidente era Fonclara. Dueño de la Palmera, algo de acá por acá. Y... Presidente de... Acá en la esquina, nada. Ah, por ahí. Le dije, presidente, dejame quedarme acá en España. Le dije. No, no. Él me dice, hasta allá por Nacional, no puedo ni... No, a ver, yo se apaga tan de coquitos. Así me comí. Yo, broma. Panadería. Panadería. Y no me mandó al pase, volví. Volví a Nacional otra vez. Ya casi dejé el fútbol. Yo ya pensaba dejar el fútbol. Sinceramente te digo, le dije a mi señora. Es una época donde no se hacía diferencia económica. No, no se hacía diferencia. Y lo que me pasó, digamos, ya uno estaba desanimado totalmente. Y un día me dice, mi señora, andar de Nacional, me dice. Te ves. Andaba a mirarme. Y me fui. Me fui. Y justo el técnico era el papá de este periodista... No me acuerdo. Relator también, ¿no? ¿Enciso? No, no, no. Relator de Cabellací. Ya antiguo. El papá era técnico. Vivía acá en la Chacarita del señor. No me acuerdo el nombre. Estaba en... Estaba en... Conquise. Estaba con todo... Con Arturo, todo eso. Relator. No me acuerdo nada después. El papá de él era técnico nacional. Y entré en la visera. La visera de antes. La visera de antes. Entré y estaba disparado. ¡Ferri! ¡Vaya, ya puedo! Me dice el señor. El técnico. Estuvo ya practicado. Y ese me entró un... Un ánimo, un querer. Vine a hablar con mi familia. Dije, oye, no sé. Y viene. Practiqué una semana. Ya jugué. Ya hice gol. Salimos vice-campo. Calito Bada cuando eso estaba con nosotros. Vino también de España. Y me acuerdo el gol que le hice a Almeida. Que le... Que iba a batir el récord de Raimundo Aguilera. Faltaba once minutos. La cancha nacional. Me tiró un pase de espalda. Paré por el pecho. Me di la vuelta. Y le clavé en el ángulo. Y Calito Bada hizo un gol olímpico también en esa época. Y ahí comencé. Después del 85... ¿Alguna vez te dijo Almeida algo por ese gol? No, no. Nunca, nunca, nunca. Después de... Enzo Yernari era el presidente nacional. El que no te estabas acordando. Sí. Nunca te molestas. La gente te identifica mucho con el cabezazo. En tus redes te ponen centro, cabeza y... ¡Gol! El tanque. Centro, cabeza y gol. Eso es... ¿Lo aceptaste así? ¿O de repente molesta que, por ejemplo, se diga que no sos bueno con los pies? No, no. Yo hice más goles con mis pies. ¿Qué con la cabeza? ¿Qué con la cabeza? Yo era asistente. Era muy asistente. Pero de cabeza era implascable. No, yo venía dos centros buenos y era gol. Eso era así. Yo tenía la ubicación, la precisión. Pero eso practiqué de chico, ¿no? Es que... ¿Hay una técnica para el salto? Sí. Yo practicaba mucho el básquetbol de voley. Y también ponía una pelotita por el... En mi casa... Tengo hasta hoy el mango ya hace... Una planta de mango. En casa materna, digamos. Y yo ponía esa pelotita de carey. Era eso pelotito redondito. Metía una cosa... Un... Un... Trabajaba así y ponía con un hilo arriba. Y ahí comenzaba a saltar. Ponía una altura. Saltaba, saltaba, saltaba. Hasta alcanzar. Cuando alcanzaba bien, alzaba un poquito. Y ese me dio el salto. Las tres cosas me dio el salto. Lo practicaba. Eso sí. Practicaba todos los días. Yo venía del entrenamiento. Ella ponía mi pelotita ahí. Boom, boom. O se quedaba la pelotita ahí, ¿verdad? Entonces... Ese me dio... Y la otra, la técnica es... Yo tenía un amigo. Ya falleció. Le decíamos Petete. Un vecino también. Y le decía... Enfrente de mi casa había... Donde estaba San Pedro, San Pablo, la iglesia. Esa era una otra canchita. Porque la iglesia estaba sobre Japón. Y después se muevo. Se dice una iglesia donde entra una otra canchita. Y ahí yo le decía a mi amigo... Ya, ya, ya practicaba. Y yo le ponía atrás el arco a él. Con la pelota. Y él me tiraba encima del... Del travesaño. De afuera. Él estaba afuera. Yo adentro. Y ahí yo le he colocado, ¿verdad? Y eso me dio la precisión de colocar. ¿Vos decís que hoy vos con el VAR hubieras tenido más ventaja o menos ventaja? No, yo no podía jugar. Yo no podía jugar. Yo no podía jugar. Porque yo he usado mucho el brazo. El gobo. Yo no... Oye, el fútbol es de nena. Oye, el fútbol es de nena. Yo digo porque... Se corta mucho. Pero es por el VAR. No, no, no. Por los árbitros. Por los árbitros. Anteriormente no había VAR y la misma cosa. Prácticamente el VAR ahora cobra como los penales, si es gol o no eso, los sayes o no. Tampoco es de fricción, ¿verdad? No creo. Pero sí, los codos sí cobra los... Pero antes te pateabas, sin codos te pateabas, el más bajo era la cabeza. Y yo me acuerdo al final del librado de Rodríguez, ese te saltaba y la pierna te traía por la espalda así y te la hallaba toda la espalda. No, 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 antes era... Durísimo. Antes era fútbol. Oye, no, es más fútbol. Oye, el fútbol hoy es comercial. Pues fuerte, eso que dijiste. Es que paga, ¿eh? No, que... Es comercial. No, no, lo otro, que es de nenas. Y sí, es de nenas. Y vos ves que ahora se sacan las cejas los jugadores, ponen gel, vos ves que el que tiene... El gel ni se... ni si el cabello se mueve. Nosotros salíamos todos raspados, caíamos, viste, en la cancha de Nacional, tenía tipo Izajú, cola de caballo, pelado. Te caías, te raspás hasta de la punta del tobillo, hasta de la cabeza, te raspás. Hoy no. Hoy no puedes ni empujarle mal. Entonces, ¿qué? No, es más fútbol. El fútbol es de fricción. El fútbol de... Se perdió esa fricción. No, se perdió. Oye, o le empujas un poquito mal a... Al contrario, ya tarjeta amarilla. La otra vez le empujas otro poquito y roja. ¿Qué vas a jugar más? El fútbol de... Como se dice, de macho. Hoy yo no creo que el fútbol sea así, ¿verdad? El fútbol, como te digo, es más estético. Estético. Bueno, había ido a jugar. Antes en nuestra época... Y churro de había. Iba y veía a la jugar. Me acuerdo, don Luis Cubilla le dijo a Choco Franco, mi hijo, hacerte de feo. Porque Choco es muy tais lindo. Es muy tais lindo. Cortate todo en la cara, hacerte de feo para que te tengas miedo a tu contrario. Y te digo así. Bueno, antes era... Iba y veía a jugar. Y don Luis Cubilla, ¿qué le mandaba a crecer la bala a sus jugadores? Sí, que tenía que ser feo, malo. Hoy no. Yo, todos los jugadores tatuados, con la, con la, como te digo, gel. Hoy peapa activitado, hoy peapa saca todo el pelo de las piernas, se raspa. Pues, ya te digo. ¿Ya te habías dado una linda historia en Olimpia? Muy buena, muy buena, sí, sí. Muy buena, don Luis. Yo, yo soy técnico actual de fútbol. Copié mucho de él. De lo que él, cómo manejaba el grupo y algunas cosas técnicamente. Algunas cosas. Bueno, no todo lo podemos copiar, sino copiar lo bueno de él. Y eso lo estuve indulcando a mis jugadores, lastimosamente el jugador. Paraguayo, como él siempre me dijo, don Luis, me acuerdo al final, me decía, cuando me iba a retirar en el 2001, me dice, Félix, usted va a dirigirme, me dice, va a ser técnico de fútbol, sí, ya me recibo, ya en el 99 me recibí como técnico. Y me dice, te doy un consejo, me dice. ¿Y qué de don Luis, me dice? Me dice, el jugador paraguayo es hijo de rigor, me dice. ¿Hijo de qué? El rigor. El rigor. Y le dije, ¿y qué quiere decir eso, don Luis? Cuando más le tratas bien, ahí te bajo de más. Cuando más le tratas mal, ahí te quiere más. Y es verdad, pues a mí me pasó. A mí me pasó como jugador. Nosotros me acuerdo, don Luis venía y cuando venía anteojo, teníamos que meternos todo bajo de la tierra. Y cuando venía, sí. Era mala señal. Sí, era mala. Sí, si no trabajaste horas, cuatro horas. Y no tomaba agua. Medio del sol, entrenando. Cuando termina el entrenamiento, tomaba el agua. Y por eso fue muy respetado el señor, lo quería. Respetado y querido también, porque era nuestro, también a nosotros no venía bien eso. Tener disciplina. El paraguayo no quiere tener disciplina. Ya te digo, futbolista paraguayo. Hablo de fútbol. No quiere tener disciplina, porque yo te digo una cosa. Comparo con los argentinos, que son muy buenos, muy buenos como jugador. Como jugador, hablamos como jugador. Ellos, si le contratan a un club, se va a ir a vivir en un horno. Está Tacuávena, está Tacuávena. Otoico. A la paraguayo, antes ya contrataba, yo iba a ir a un departamento, aire acondicionado, cuánto va a ganar. A auto. A auto, exactamente. Fuiste futbolista, fuiste técnico, hoy sos dirigente. ¿En cuál de los ambientes te sentiste mejor? Gracias al fútbol, gracias al fútbol estoy pasando las tres épocas del deporte. Las tres etapas del fútbol, del deporte, del fútbol. Primero ser jugador, jugué 22 años profesional. Fui técnico a 14 años. Sigo siendo técnico, ya estoy dirigiendo también Patirosis. Soy presidente y técnico también, a la vez. Pero dirigí 14 años la intermedia y un equipo de primera dirigí que fue 12 de octubre a Itaguá en el 2004, parece. Sí, ese fue uno de tus primeros equipos. No, no, yo terminé mi carrera nacional, nacional estaba en la intermedia, 2002, cuando yo ya no quería jugar porque los presidentes de, cuando eso era el presidente Scioli, nacional, se fue en casa a pedirme para que yo me retire nacional. Scioti. Scioti. Y así, como comencé nacional, quería que yo termine mi carrera nacional. Y así fue, ¿verdad? Así fue, me fui a jugar intermedio, me fui, jugué dos meses para que, porque no quise jugar. Entonces, yo, él me preguntó si yo ya tenía mi carnet de técnico y le dije que sí. Y me dijo, no quería agarrar el principal, me dijo, equipo principal, le dije que no. Yo quiero comenzar desde chicos, de abajo, de inferiores. Y me dice, no, tío, nosotros te vamos a ayudar. Me hizo un verso y agarré. Dirigí ocho partidos y después me echaron. Y después de ahí, después agarré Sol de América también en intermedia. Cuando Sol de América estaba en 2005, estaba en intermedia, nacional, Sol. Y de ahí ya agarré el equipo como Fernando, San Lorenzo, Carapéhuá, Santa Anica, Piatá, Petirosi. Petirosi subí a primera edición, intermedia, 2007. Fui campeón y el presidente que agarró ese momento me sacó y le trajo a Peque Benita. No dirigí primera edición, por eso. Y bueno, ya 2 de mayo también dirigí. Varios equipos de la intermedia dirigí. Y en 2019 uno del barrio me invitó para sacarle a nuestro amigo Darío Núñez, que estuvo ya tantos años en el club. Eso es nuestro amigo irónico. Y como sea. Darío Núñez es el que tuvo el problema con el canate, recordado. Sí, empleadito. Sí, empleadito de Nápoles. Es popularmente conocido como empleadito de Nápoles. ¿Le quedó ahí? Sí, quedó, quedó. Es una historia, digamos, en el 2012 hubo una asamblea en Petirosi. Y él perdió. ¿Le ganaste vos? No, 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 ganó otra gente. Y él metió la inconstitucionalidad. Cuando eso tenía, no sé si el pariente era el ministro Núñez. Ministro Núñez de la corte. Bueno, entró la inconstitucionalidad, entonces se quedó acéfalo al club. Y como fue el último presidente, él, él, agarró. Estuvo siete años a Céfalo al club, no se podía hacer asamblea, nada, porque estaba en la inconstitucionalidad. Entonces uno que fue el que le ganó, me llama a mí, se va a casa, me dice, Félix, ya, ya hemos jugado inconstitucionalidad, me dijo. Y nos fuimos. Y nuestro vecino es el ministro Frete, el republicano. Y fuimos junto a él, nos recibió. Salimos de ahí, íbamos a salir ahí y nos agarró el ex senador, vamos a salir de Quintana. Y él levantó la inconstitucionalidad, repetido, después de siete años. Entonces el que le ganó a Darío Núñez iba a ser presidente. Yo hice el trabajo y le dejé a él. Y me llamó después, me dice, Félix, me dice, es por tan de la presidenta, me dice. Y yo le dije, no, yo quiero dirigir, yo quiero. Me dice, no, me dice, es por tan de allá, tan de allá. Él le tenía miedo a Darío, era el tipo. Jodido, hijo de Darío. Darío, sí, ese es un tipo que te va a pegar. Ñarona. No, Ñarona, y no pa' todavía. ¿Dónde, dónde dice? Accionero y ahí. ¿De Río Guillemandana? Sí. Entonces, hablé con mi familia, mi hijo, mi familia, y agarré, no postulé. Tuvo, hubo un desastre cuando nosotros quisimos hacer nuestras armadas. Él no nos permitió. Trajimos cascos azules, todo esto. Bueno, agarramos nosotros, agarré yo, con unos cuantos dirigentes que me salió todo después en contra mía. Todo en contra mía. Hasta hoy tuve problemas judiciales de todo. Por eso es agupar la plata. Y imagínate, en la C, no hay ni un peso. Solamente el aporte de la asociación que te da. Y el club estaba, un club de barrio, un club, yo te digo, era para el 51 y el 12. Escombros que se sacó todo. Hay una zona que se dice Caracolito, que para bajar. Todos los combos que, porque se hizo doble avenida. Antes era una avenida nomás. Y después se hizo ya la doble avenida. Esos combos que había todo. Tiraron todo en el club. Y bueno, comencé a trabajar. Pero con presión, como te digo, estrés. Porque se sacan a huevo de blanco, para más se va a dar por blanco. Es un estrés enorme porque el barrio es un barrio infierno, chicos. Ahí vos le pones un palacio, igual te va a dar una casa, palacio, así. Siempre hay peros. Sí, siempre hay peros. Siempre. O sea, de las tres facetas, el de dirigentes es lo que más te costó. Lo peor. Yo sufrí, ya quise dejar, lastimosamente me capriché, porque si dejo, el club hace otra vez igual, como agarré. Entonces me capriché, pues. Y sigo. Ya una temporada ya estuve, cuatro años. En diciembre hicimos otra asamblea y tengo otros cuatro años. Este comienza mi primer año de cuatro años. Y bueno, en el 2021 subimos de categoría, de la C a la B. Actualmente estamos a la B. y mi pretensión es subir a la mínima, a la intermedia. Esa es mi idea de la compatriose. Quiero volver a tu faceta de futbolista. Con Sol de América conseguiste el título en el 86. Fuiste goleador, fue el único año que saliste goleador del fútbol paraguayo, con 13 goles. Sí. En 1986. ¿Qué recordás de ese título? Porque estaba mirando, toda esa década fue de Olimpia, se metió Guaraní en el 84, y creo que cerró una o dos veces y después fue puro de Olimpia. Sí. Y Sol, verá que en el 86. Sí. Nosotros, don Silvio, para hoy se fue, como te dije, está en Nacional. El ingeniero Genardi, Enzo Genardi, me llama, me dice, LJ Solve, me dice. Te vamos a transferir, Solve. Y bueno, yo quiero mi porcentaje, el 20%. No, me dice, 5 millones en TJ porque lo paga, paga la deuda a mí. Imagínate, me vendió por 5 millones más. Y bueno, y me llama Gianni, Luis Gianni. Me dice, te vamos a traer el pido por el técnico, o si lo pago y pedir. Y bueno, y fui al relé. Al relé económicamente bien con Sol. Comenzamos. Salí campeón, y goleador de campeonato, 86. En 87 jugamos la Copa Libertadora. En 87 me fui a la Copa América Argentina. En 87. Que no fue muy mal. En primer lugar, no le miraba. Teníamos un equipo muy bueno, muy bueno. Que venía del Mundial de México. De México. Estaban todos los fenómenos, como le decimos. Y bueno, no fue mal. Después de 86 me llama el presidente de Sol. Me dice, te voy a ir a México. Ah, sí, a los Tigres de México. Antes era así. Directamente del club a club. Sí. El club no había, no había. Imagínate, yo para irme a España. Me llama, me llama Harrison, el padre de Robert. Me llama, tenía su oficina acá. Gramón del Paraguay. Acá, donde está el shopping este que está ahí. Y vine y le encontré a 15 dirigentes. En la oficina. Y yo solo. Y me dice, te voy a ir a España. Me dice. Y le digo, sí, no hay problema. Es como se dice, le ha mostrado. Como le dice la Argentina. Le ha mostrado pobre que quería ir a cualquier lado. Y me dice, y yo le digo, porque me dijeron, el porcentaje era 20% de mi transferencia. Y me dice, no, renuncia. Si no, no te vayas. Y ahí ya comenzaron a hablarme. Te hablaste todo. Me llenaba de la cabeza. Pero esa negativa de la directiva de los clubes, de pagar ese 20%, creo que terminó hace, no sé, hace poco nada más. No, hace 25 años más o menos. No, no, pero te digo que aún existían los clubes que no querían pagar. Algunos clubes, pero ya ahora con representantes. Sí, no, claro. Hoy en día cambió todo. Entonces le digo, no voy a firmarme. Bueno, me voy a casa. Y le digo a mi papá y a mi mamá. Pero ese estuvo me dice, ¿cómo se me va? Firmate, joma, ella, puta. ¿Vos qué edad tenías con eso? ¿Eh? ¿Qué edad tenías? Y tenía 19 años. Y vine, le dije a don Oscar Aarrizio, le dije, ¿te voy a firmar? Y le firmé. Y me fui. Allá también me jodieron todo. Porque me llevó un empresario. Yo me tenía que agarrar, me acuerdo que en esa época yo tenía que agarrar 14 mil pesetas. Pesetas. Y llega el empresario y me dice, me dio la mitad, pues ahí te entrega la mitad. Al llegar, al llegar me dio 7 mil pesetas. Y ese 7 mil pesetas tenía que cobrar terminar el año. Y me dice el empresario, ya me dio la mitad, pues ahí te entrega la mitad. Y me dice el empresario, ya me dio la mitad, pues ahí te entrega. Como te digo, un millonario, un jugador millonario, ¿no? Tengo para vivir y para vivir todo, si hago bien las cosas, para vivir ya hasta morir, digamos. En la selección no jugaste mucho, pero hiciste un gol que la gente te recuerda, seguramente hasta hoy, el gol contra Venezuela que fue de cabeza al centro de Paco. Que fue el 12 de octubre del 80 y... No, del 98. 97 hizo el gol. Para allá 98 Francia. Sí. También tengo mala suerte, tuve mala suerte también en la selección. Acá tengo el registro que jugaste 16 partidos en la selección, 13 amistosos, 2 en la Copa América y 1 en la eliminatoria. Te digo nomás, sería Eracu. ¿Por qué? En el 86, hablamos del 86. Para el Mundial. Para el Mundial del 86. Yo me fui en el 83 en el Cule de Alicante. Erche, Erche, Alicante es como Asunción, Lambare. Ahí se debía, se debía en un lugar nomás. Cuando yo me fui a España, el técnico de Erche era Cayetano Re. Y Cayetano Re necesitaba un 9. Ser delantero. Y yo me fui, me fui, jugamos un amistoso triangular, Cartagena, Las Palmas y Hércules. Y hice un gol de media cancha, prácticamente, con mis pies. Y los periodistas de Erche le dicen, usted no le conocía a este centro delantero que trajo a Hércules. Y Cayetano le dijo, no. No le conocía, no me conocía. Guau. Entonces, ese, un día, jugamos el clásico a muerte en el Che Hércules. Un día jugamos en nuestra cancha y viene un periodista y me dice, usted le conoce a Cayetano Re. Y no le conozco, le digo. Y el enano es muy caprichoso, el afinado era muy caprichoso. Imagínate vos, hoy, hoy, ser campeón con club y volado al campeonato, ¿no te van a llevar a la selección? Pregunto. Sí, te van a llevar, claro que sí. A mí no me llevó. ¿Por qué? Le llevó a mi suplente. Había dicho que no me pasó. El caprichoso, el enano era caprichoso. Bueno, el enano dijo el afinado, digamos. Y la caprichosa. ¿Por qué dijiste que no le conocías? Porque él no te conocía. Yo hice la misma cosa. La misma cosa. Él dijo por mí, yo dije también. Yo dije, pues me hacía un broma, ¿no? Ni pensé, ni pensé. Después nomás fue Emilio Cabral, me dijo. La cosa, imagínate, es caprichoso, me dijo. DLSP. Bueno, no me fui, le llevó al, es que era suplente Sol de América conmigo. ¿Fautino? Fautino Alonso. Y después se fue a Guaraní. Pero en esa época manejaba Estanila Domínguez, la selección paraguaya. Porque casi llevaron toda la... Al final Luis Caballero también le llevó y todo eso. Y no me llevó, pero igual me podía haber llevado, ¿verdad? Y nosotros no teníamos un centro delantero como yo. En el 86. Por ejemplo, el delantero de Ramos Ajejí, Cabaña y, bueno, Buenaventura Ferreira más o menos. Pero no son mis características los tres, exactamente. Son un par que jugaba más rápido y todo eso. No me llevó. Y en el 98 Carpellan no me llevó. Yo fui convocado 12 veces, me fui convocado. Esa selección fui 12 veces convocado. El único partido que entré de 15 minutos nomás, no sé ni si era 15. Y le demostré que podía jugar en la selección. Pero nunca tuve la oportunidad. Carpellan hizo una declaración bastante lapidaria. Ojalá que no le utilice o no le necesite al tanto. No, ojalá que no lo utilice. Ojalá que no lo utilice. ¿Sabe por qué? Yo, de otra una anécdota, yo me fui a la época de Dutrelo, presidente de Cerro Porteño. Me llama, Carpellan era el técnico. Dutrelo me llama. No sé si quieren. Me fui a su oficina allá cerca del que está shopping sobre Ucidayala. Ahí tiene su negocio Inca. Sí. Y me fui. Me fui a hablar con él. Me dice, te queremos contratar. Arreglé la parte económica, todo. Andando más a hacer inspección médica. Vine en Cerro. Por eso no fue en Cerro yo. Tres veces yo tenía que... Bueno, tres veces me he invitado para Juancelos. Me voy. Ahí me siento y miro. Nadie me atiende. Sale de un secretario de la oficina. Entra acá, Feli. Dentro de un rato vienen los dirigentes. Yo, ahí ya dije. Dirigentes, si yo vine a hacer inspecciones. Vienen 30 tipos. Dirigentes de Cerro. Entra a la oficina donde ellos hacen su reunión. Sale esto. Uno se queda, me llama. Me dice, Feli. Dice, no te vamos a contratar. Y le digo, si yo ya lo electo con el presidente. Le digo, yo pues vine a hacer inspecciones. No, no. Acá se decide. Acá manda a la directiva. Y esa es otra anécdota que tiene Cerro. Por eso Cerro no logra el objetivo de ser campeón de libertad de obra. Porque opina 30 tipos. Y en Olimpia solamente opina uno. Que era Odedé en toda época. Y era único. Yo me acuerdo decía a Escabone y a Cari Simulete. Si quiere usted opinar, ponga 5 millones de dólares y opina. ¿Quién te va a opinar? Entonces, eso por eso no me fui en Cerro tres veces. En la época de Utrelo, Lescano y Papá Noel, ¿cómo era? Que le decía a Papá Noel. Puente. Puente, exacto. Puente. Los tres me hablaron. Y no me fui por las cosas y circunstancias. Y cuando me llamó Olimpia, hay una anécdota también. No sé si quiere preguntar otro. Después seguimos con él. ¿Cuántas épocas tuviste en Olimpia? ¿Dos? Dos épocas. Con Almeida en el 93. ¿Saliste campeón? Cuando yo tuve problemas con Estudiantes de la Plata, vine en Olimpia. ¿Jugaste mucho en el 93? ¿O no contó? No, muy poco. Muy poco jugué. Porque yo vine ya a mitad de año ya. Vine al comienzo, sí. Estaba el fenómeno Raúl y Vicente Amarilla. Estaba Miguel Sanabria. Estaban los fenómenos, digamos. Época nuestra era... Hoy, si vos buscás un cetulantero, no lo encontrás más. Buscando el mapa. La segunda etapa sí fue fructífera hoy. No, no. Yo tenía que haber quedado en Olimpia 93. Lo que pasa es que pidió mucho estudiante por mi pase. Yo sé que Almeida me quería. Quería. Pero en esa época Olimpia no pagaba nada. Hoy sí ya paga cualquier cosa a Olimpia. O cualquier jugador paga. En esa época, Ovaldo no te compraba caro. En suma, es que estudiante... Porque estudiante pagó por mi 600 mil dólares para irme. De Mandiyu me compró a los estudiantes por 600 mil dólares. Esa época, imagínate. Y me quería abocar. Y Mandiyu le pidió un millón de dólares. Esa época era técnico de Boca, Aymar. Él pidió por mí para irme. El CAI. No me fui porque pidió mucha plata. O sea, es que se maneja mal Olimpia hoy en día. Y no es, no hay un dirigente como Ovaldo. Como te dije, ahí opina cualquiera. Yo no digo que no tiene que opinar. Pero la decisión tiene que tomar una sola persona para mí. ¿Me entiendes? Porque... Yo tengo distintos pensamientos. Yo tengo distintos pensamientos. Yo tengo distintos pensamientos sobre él. Sí. Y no vamos a llegar de acuerdo a nada. Imagínate 30 tipos. Bueno. Acá consulta a uno de los que está viendo la transmisión a través de la página de última hora. Manuel Samaniego. ¿Qué le falta según tu visión de jugador y técnico actualmente a Olimpia? Y a Olimpia le falta todo. Le falta todo. No tiene arquero. No tiene defensores centrales. Laterales no tiene. Pero el título nunca fue lateral. Era el número 10. Yo me acuerdo del número 10. Porque fue compañero de mi hijo en escuela de fútbol y él jugaba de 10. Ahora le metió en la lateral izquierda porque no hay. Y Richard ya no estaba para jugar 90 minutos. A mí lo que siempre me gustó este muchachito caldoso. Un tipo de... Fernando. Luchador y luchador. Y arriba. No sé. No sé qué puede ser. Bueno. De él estaba. De él definía los partidos. Pero ahora que no está... Se siente su ausencia. Se siente. Olimpia actualmente no tiene nada. ¿Burera no es tu estilo? No, no, no. No, mi estilo... Yo era cabeceado y atropellador. Este muchacho no. Este muchacho... Hasta ahí. Es frágil. Es frágil. Imagínate, yo tengo un metro 87 y un metro 92. Sí. No es mi característica y está poco desgoleado. Ahora la Olimpia hizo dos goles, tres goles de penales. No es para Olimpia. Olimpia tiene que ser un centro delantero atropellador, cabeceador. Como se dice, peca... Oye. Tiene que estar enfrente del arco para empujar. Y el... Eso fue la característica de Olimpia siempre. No conmigo, sino... Anteriormente, Enrique Villalba. Cavernícola. Cavernícola. Todo eso que... Espoca... Miguel Sanabria. El único delantero que salía más a jugar, época buena, fue Richard Valle, que era un buen jugador. Y Raúl Vicente, ¿verdad? Y Raúl, Raúl también siempre estaba al frente del arco. No es que salía a jugar, pero para empujar siempre estaba ahí. ¿Y el técnico de Oguirra? No lo conozco. No lo conozco mucho a él. Escuché dirigir algunos equipos. Y el técnico es hijo de resultados. A menos acá en Paraguay somos hijos de resultados. Imagínate batalla en la tirada, en un partido le echaron... Acá el problema mayor... Yo te voy a decir el problema mayor... Y usted tiene que decir... Yo por eso a veces le culpo a los periodistas también. No a ustedes, sino a todos los periodistas. En general. En general. Nosotros le queremos... Los paraguayos. No, todos los periodistas. Metemos por todos los paraguayos. Y andé en el extranjero, ya hijo de TV. Ya hijo de TV. Te voy a decir por qué. Yo me voy a una Olimpia. Hoy a una Olimpia como técnico y pido 50 mil dólares para mi cuerpo técnico. 50 mil dólares para 8 personas. Y me va a decir el presidente... Está loco. Está loco. Por ahí me dan los 50 mil dólares. Quiero hacer contrato. No. Mi palabra sirve. La palabra sirve. Viene a un extranjero. ¿Cuánto quiere? 100 mil dólares. Ya está. ¿Quiere contrato? Él lo ofrece. El dirigente le ofrece el contrato. Así somos. Todos los dirigentes. Yo soy dirigente. Todos somos así. La oña es mía. Distinta oña de TV. Ya hijo de TV. Te digo y le vas a... Yo me acuerdo. Vamos a dar una anécdota. 22 de septiembre. De encarnación. Subió a la intermedia. Me llama el presidente Acuña. Se llama el presidente. Y su hermano. Que jugó conmigo nacional. En el 2002. Comenzaba. Jovencito. Me llama y dice. Ya está todo 22 de septiembre. Y dije. De repente escucho. Que se va Jara. Mario Jara. Mario Jara. Yo le pedí 25 millones de oraní. Eso. Al llevar cuatro personas. Peuado físico. Peuado arquero. Y un ayudante. Conmigo cuatro. Le pedí 25 millones. No le pedí. Imagínate. Poquito. Ya vivía allá. Y me llama. Me dice. La cuña del hermano. Me dice. No. Le va a traer a Jara. Lo dije. Entere. Jara pide 50 millones. Y le da. A esos drones. Porque tiene su computadora. Y me engaña. Engaña. Vende una. Drones. Que nosotros no tenemos. ¿Por qué no tenemos? La gente dice. Pero usted no se actualiza. ¿Cómo yo me voy a actualizar? Si yo no tengo un poder económico. Yo te tengo que llevar a cinco tipos. ¿Y cómo te voy a pagar? Si me da una miseria. Dame los 50 mil dólares. Y yo te voy a pagar bien a vos. A él. Y vamos a trabajar como indio. Como se dice vulgarmente. O como se dice. ¿Verdad? Al dirigente paraguayo. O sea. No le quiere respetar al técnico paraguayo. Exacto. No. No lo respétalo. Por eso el técnico paraguayo no se va. Es el único que hasta ahora manejaba. Imagínate que le hacen a este muchacho que le sacó de Olimpia. Vamos a hablar de eso también. Gracias. Hizo todo lo imposible. Cuando la cosa era feo. De todo. Feo. Feo. Le sacó a Floto. Y le diga eso. ¿Qué hace el presidente? Le saca. ¿Por qué no le gusta nomás? Porque el resultado estaba ahí. Olimpia no estaba mal. Ni no estaba bien. Los tres campeonatos ganó. Sin ni una ni. Sin refuerzo. ¿Y vos? ¿Usted qué piensa entonces? ¿Qué? ¿Qué pasa? Eso. Con la injusticia. Es justicia. O no sé. O que hay plata. Porque en el fútbol hay mucha plata. En el fútbol hay mucha plata. O puede pedir. O puede pedir. O puede pedir. Como jugador. Pedir 100 mil dólares. Y te dice pedir 500 mil dólares. Ese 400 desaparece. O gana 100 mil dólares. Hay mucha. Muchas cosas en el fútbol. Porque si se habla y si hablamos vamos a estar acá cinco horas. Entonces te digo. Pero usted tiene que hablar. Bueno, yo no puedo hablar. Yo una vez al año puedo hablar dos veces. Pero usted que está todos los días hablando. Pero está muy bien que vos hable. Porque vos estuviste ahí. Seguís estando ahí dentro del ambiente. Nosotros estamos afuera. Yo hablo ¿sabes por qué ahora? Porque soy dirigente. Yo soy técnico. No me contrata más. Si yo hablo no me contrata más ni un club. ¿Verdad? Entonces vos te callás. A mí me dijo mi señora. No, un periodista. Un periodista que está con Bruno. Un comentarista me dice. A vos no te contrata nadie porque soy revolucionario. Así me dijo mi cara. ¿Y sos revolucionario o no? Yo soy revolucionario y voy a seguirle. Porque a mí, uno, un dirigente no me va a imponer un jugador que juegue. Yo tengo que poner un jugador. Y hoy actualmente los dirigentes son técnicos. ¿Se da que un dirigente se va y le dice a un técnico. Tiene que jugar Juan Pérez. Pues, ya te estoy diciendo. El dirigente técnico actúa. Pero eso no está bien. ¿Para qué contratás a un entrenador si vos, dirigente, vas a ir a imponer a algún jugador? Recién te dije. De los técnicos, digamos. Nosotros tres somos técnicos. Yo soy el revolucionario. Vos no y vos no. Yo quiero poner mi condición. Le contrata a él. Y le dice, así vas a hacer. Y él acepta. Se lesionó la malo. Yo salí como malo. No me contrata más porque acá, como dirigente, yo decía. Ni que contrataba a Julano. Ni que contrataba a Julano. Y ella te cierra ya el círculo de dirigir. Pero uno sabe también a quién contrata, ¿no? Por ejemplo, imagino yo que a don Luis Cubilla nunca le habrán dicho, usted ponga a este jugador. ¿Qué nacionalidad? Uruguayo. Ahí te das cuenta. Recién hablamos también de eso. Sí. A los extranjeros. ¿Cómo te digo? No le dice a los extranjeros que quiere contrato. El mismo dirigente le dice, hay un contrato. Y no le va así, yo quiero, él me dice, como extranjero me dice, quiere ganar 10 mil dólares, supongamos. Sí. Paraguay ya va a ganarse 10 mil. No, está queima, vea. Algo tanto, otro. Así somos. Pedro Segovia Lambare pregunta, ¿qué opina el tanque de la selección nacional? ¿Tenemos esperanza? Esto depende del técnico. Yo digo que el técnico porque... ¿A vos te gusta el técnico de la selección? Es mi amigo. Es mi amigo, lo venizo. Me conocí en La Plata. Yo jugué en la estudiante, ellos estaban en gimnasia, pero ellos comenzaban recién. Es mi amigo, pero tampoco lo profesional hay que hablar, lo improfesional. Yo le diría a los mellizos, ya le dije ya varias veces que él tiene que buscar jugadores. No pensar los que están afuera. Otra anécdota le voy a contar. Me dice Don Novaldo Domínguez Dí. Me dice, hay tres clases de jugadores. El primero, me dice, jugador de equipo chico, maravilla juega en su equipo, equipo chico. Va a equipo grande y no juega. Segundo, hay jugadores para equipo grande, maravilla juega en su equipo grande. Se va en la selección, no sirve. Y hay jugadores que su equipo es maravilla y en la selección no sirve. Y me va a decir quién. Ustedes sabrán quién. Que ganó toda la Copa del Mundo. En la selección. Pregunto. Decí por Gustavo Gómez. ¿Hizo un gol en la selección? ¿Y en su equipo cuántos goles tienen? Varios. Ayer marcó uno de penales. Pero la selección es diferente. No, no, no. Es diferente nada. No. Yo te digo porque he jugado dos años el fútbol. ¿Qué diferencia hay? Decime qué diferencia hay. No, el tiempo de trabajo. No, pero sí. Los conceptos son diferentes. Bueno, entonces los argentinos no van a salir campeón. Los brasileños no van a salir. Yo una vez también. Igual como nosotros entrenamos. ¿Qué diferencia hay? Por eso te digo. Entonces los argentinos no van a salir campeón. Los brasileños no van a salir. Los uruguayos no van a salir. Porque las mismas cosas hacen. Todos vienen de afuera. Argentina, todos vienen de afuera. Brasil, todos vienen de afuera. Uruguay, todos vienen de afuera. ¿Y qué estrena? Es la misma cosa. Cuando hay FIFA para jugar, viene. ¿Cómo es eso? Amistoso de FIFA. ¿Qué comparación? No me puede dar una comparación porque, como me está diciendo, viene de cuando no se entiende. Las mismas cosas le pasan a la selección argentina, brasileña, uruguaya, chileno. ¿Tú? Supongo que el tiempo de adaptación es mayor para los nuestros. Y puede ser, pero si vos sos profesional y estás jugando afuera hace 10 años. Yo te digo porque jugué también prácticamente dos años en España, dos años en México, ocho años en Argentina y un año en Chile. Yo te doy, bueno, si yo no salía afuera, sí me puede decir eso. Pues yo tengo que adaptarme a la selección rápido porque estoy jugando profesionalmente afuera. Sí, es de acá, sí. Pero nosotros de acá tenemos dos, tres jugadores nomás. Aquí está la selección. Después todo esto es lo que viene de... ¿Y por qué decaímos tanto en los últimos tiempos? ¿Y por qué no hay más jugadores? No hay más jugadores. Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando estuve en México, primero vamos a España, cuando estuve en España, todos los clubes tenían paraguayos. O sea, toditos todos los clubes tenían. Cuando estuve en México, dos, tres jugadores, cinco jugadores tenían todos los clubes de México. Ahora ve, si España, ¿cuántos jugadores hay? En España tenemos a Alderete. Solo Alderete. Alderete y a Arzamedía. Dos. Hasta segunda división teníamos paraguayos. Porque yo me acuerdo, estaba en Santander, estaba un jugador de nacional, un mediocampista. En Burgo estaba otro paraguayo. Todos los clubes tenían, la segunda tenía paraguayos. Hoy, ¿cuántos paraguayos? Contado, dos si tenés. En México, si tenés diez jugadores en México jugando, ya es mucho. Ya había cincuenta jugadores jugando en mi época. En Argentina, toditos los clubes eran. Cuando en mi época de Mandillú, toditos los clubes tenían paraguayos. Dos, tres paraguayos. Toditos los clubes. Sí, cierto. Buscar el archivo de antes y vas a ver. Sí, sabemos. Coincidimos completamente. Por Brasil, sí. Nunca tuvimos muchos jugadores. Los chiquiaces, los colorados. Los que teníamos resaltaban. Exactamente. Sobresalían. Exactamente. Argentina, Chile. Chile, cuando yo me fui a la Serena. Mira, yo en la Serena nos fuimos Romerito, Waldo González y yo. Tres tenían en la Serena. Y todos los clubes tenían también tres, cuatro jugadores. En Chile. Mi época. Yo te digo en mi época cuando yo jugaba. No puedo decir. Entonces, oye. ¿No hay más jugadores? Oye, visto, pasó el canal de Bruno que está. Pasó tres goles paraguayos. El fin de semana. Imagínate. Es poco, ¿no? Poquísimo. Vos ves argentinos y ves el mundo te hace 30, 40 goles. Brasileños, 40 goles. Uruguayos. Y bueno. Ahí estamos. Por eso no hay jugadores. También le doy la razón a los mellizos. No hay jugadores. Pero tiene que buscar, tratar de buscar. Los jugadores que están en la selección ya no es. Ya le diste tres mundiales fracasados. Entonces hay que. ¿Por qué Uruguay ahora se va? Porque siempre renueva. No es fácil la renovación. Si tenés dos jugadores de antes es mucho Uruguay. Argentina es la misma. ¿Por qué salió campeón de Argentina? ¿Quién era el referente? ¿El único era Messi? ¿El suro de ese cómo es? Vivaria. Ángel Levaria. ¿El de María? ¿Y nada más? Tanque. Para vos con esta camada no volvemos al mundial. Aunque hoy existe una. Los plazos. Las plazas son seis. Seis directos, uno repeticado. Seis y medio. Creo que tenemos que irnos y o sí. A nosotros. Arquero. Arquero si nosotros tenemos. Muy bien arquero el titular. Antonio. Antonio Silva. Ya está por dejar. Sí. Para Gatito atrás. Gatito que está ahí. ¿Después quién? El tercero es Alfredo Kili. San Diego Kili Rojas. Kili Rojas. Está suplenteando en su club, cosa que no le conviene. Sí. Nada más. ¿Por qué? ¿Cuánto arquero paraguayo hay en primera edición? El fútbol paraguayo. Muy pocos. Cuatro. Muy pocos. Cuatro. Está de General Caballero. Está de Tacuari. Está de Trinidense. Un arquero. Está de Trinidense. Pero te digo nomás. Cuatro arquero. Para dos equipos. ¿Cómo vamos a sacar? Carecemos de arqueros para la selección. Comenzamos por ahí. Comenzamos mal por ahí entonces. Yo digo no. No son enanos, pero arqueros enanos. ¿Te gustan los grandes? Los con presencia. Un metro noventa. Un metro mínimo. El arquero tiene que ser grande. Que ya no encontraba en Paraguay. No hay, no hay, no hay, no hay. Y después, centrales no tenemos. Ya le probamos a cinco o seis. ¿A vos, Gustavo Gómez, no te gusta? No, no, no es que me gusta. Yo le doy una aplicación nomás. Yo le expliqué tres, hay tres clases de jugadores. Puedes jugar. Ganó todo. ¿Qué le puedo discutir como jugador? Yo digo en la selección. Estamos hablando de la selección. Sí, sí, claro. Como jugador a lo mejor de club. Un fenómeno. Si ganó, ganó todo. Las selecciones están de boda. Exactamente. Estamos hablando de selección. No estoy hablando de jugador ni su club. De verdad, ganó todo. ¿Y el nueve de la selección, Guinness? No hay. Murió Roque Santa Cruz y ya no hiciste más. Cabaña murió y no hiciste más. ¿Con este momento lo convocarías a Tacuara o por la edad? No, no, no. Tacuara no estamos. Tacuara es para nuestro fútbol porque nuestro fútbol hoy en día es fácil. Muy fácil nuestro fútbol. Pero ya no tenemos igual que un Tacuara o un Roque. Ya no tenemos. Nuestro fútbol actual es muy fácil. Muy fácil en qué sentido. En todo sentido. No es jugador. Es fácil que uno sea goleador del fútbol paraguayo. Sí, fácil. Yo hice 15 goles en 18 fechas. Porque antes eran 10 equipos, dos ruedas. Por eso he sido la única vez que salí goleador. Yo hice más goles que mucho lo que salió en goleador, pero no jugábamos muchos partidos. Hoy juegan 42 partidos. ¿Cómo no se hace así goleador? 42 partidos jugaban. Es el 42 mínimo. En mi época mínimo te hago 25 o 30 goles. ¿Te vas a ver fútbol paraguayo hoy en día? No. ¿Por qué no? ¿No te gusta? Por lo que dijiste. Comodidad. No, no, no. Yo tuve mucho... Yo soy un tipo muy realista. Soy realista. Lo dirigente del fútbol paraguayo, donde vos te vas, no te reconoce. Vos terminás el fútbol hoy y le pasa al frente de vos y te saluda. Yo me fui a Mandillo Corrientes y me pusieron alfombra roja. No sabía los tipos que iba a hacer por mí. Me fui en Racing. ¿De acuerdo? Yo me fui con mi hermano, mi hermano alfinao que falleció de los pocos. Era argentino él. Nosotros somos cuatro paraguayos y cuatro argentinos. Y nos fuimos a la cancha de Racing. Íbamos a ir a ver un partido. Me dice, Manu, está mi hermano cerca de él. Su casa está cerca de la cancha. Me dice, vamos a ver el Racing. Y nosotros íbamos a ir a comprar entrada de... Platea nomás algo. Y viene un tipo dirigente. El dirigente me dice, Feliz Torres, me dice, sirve. ¿Qué haces acá? Me dice. No. Me llevó, allá arriba me llevó. Tenía café, tenía hocaí, todo lo que él quería. Y acá eso no es. Ya te dije, yo terminé mi carrera en Olimpia 2001. 2002 me iba a dar un partido de Copa Libertadores en Olimpia y me quería cobrar entrada. Yo hasta hoy no tengo un carnet de Olimpia. Yo nunca tuve un carnet de Olimpia. O sea, que no hay un agradecimiento. No, 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 acá terminó tu carrera y ni saludo te da. Qué barro. Ni saludo te da. ¿Cuándo antes de la Argentina? Te tiene, no sabe qué va a hacer por vos. Si te puede alzar en anda, te van a alzar en anda. O sea, nosotros somos muy olvidadizos. Ay, lo que es verdad. Por cabañas mismo. ¿Cómo? A este tipo no le vas a dar todo. Si juegó tres mundiales. No sé. ¿Quién le hizo caso? Los compañeros, los amigos. Pero un dirigente no. Lastimosamente. No, somos muy... ¿Cómo se dice? Sí, ingratos. O mal agradecidos. Hay una palabra y no me había acordado cómo somos. Como dice, hay una anécdota también. Comparación argentino-paraguayo. Nosotros tres. Yo soy paraguayo. ¿Vos sos argentino o vos sos argentino? Usted ni se conoce. Y te digo a vos. ¿Cómo es él? ¿O ni le conoce? No, es un fenómeno. ¿Vos con Messi? Le habla maravilla. Ni le conoce. El paraguayo dice eso. El paraguayo ve dos. ¿Vate el cuello, Julán? No, pero... Uy, eso ni que eres un bandido. Ni se conoce. Somos así. Yo te digo que somos así. Nosotros no vamos a hablar bien del... Aunque no lo conozca. Pero la gente habla bien de vos, Tanque. ¿Eh? No, no, no. Yo digo nomás como somos todos. No, es que somos... Somos... Mira, vos salís en la calle porque yo he visto ahí la gente como te saluda y te recuerda bien. Gracias a Dios. Al menos el público. ¿Sabes por qué te digo la gente me aprecia? Porque nunca me dice. Sí, eso nos cuenta. Hay jugadores ídolos que nadie le quiere. Hay jugadores ídolos que nadie le quiere. Y la humildad es importante. Ni le saluda, ni cuando le invita se hace... No, yo me doy con todo. Yo, como se dice vulgarmente, humita ahí, lucha a bota, yo qué hablo con él. Y eso se anotó. Y me pregunta, imagínate nomás, te voy a contar una anécdota. Me fui a Noilán, Chaco, para dirigirme, me contrataron los Menonitas, porque ellos tienen un campeonato ahí de cinco ciudades. Me fui. Entré en un supermercado y enfrente del supermercado tenía una tele grande, estaba viendo partidos los indígenas. Todo esto indígena, como 30 o 40 indígenas. Salí del supermercado y me dice uno, me grita, yo venía de espaldas y me dice, tanque. Y me doy la vuelta y le doy a todos indígenas. Me alza uno la mano, que está el tanque. Y me fui y hablé con él. Imagínate, ahí me conocí, Noilán, 500 que es el número de acá. Y me senté con ellos y me preguntaba la cosa y yo le contestaba. Otro no te va a hacer ni saludos le va a dar. Por eso te digo, por eso la gente a mí me aprecia mucho, porque soy un tipo muy recto, digo la verdad. Un poco revolucionario tanque. Soy revolucionario, me gusta, me gusta, porque quiero que el fútbol mejore, lastimosamente. Hoy en día estamos peor, pero me gustaría que la selección vuela al Mundial. Me gustaría que vuela otra vez, salga un campeón a un equipo de la Copa Libertadores. Porque, otra comparación de los uruguayos. Uruguayos son mucho más chicos que nosotros. A ellos no les importa que salga nacional o peñaló el campeón. Sí, son los fanáticos, sí, pero ellos tienen dos equipos de la Copa Libertadores que ganaron. Sí. Y hay muchos más equipos. Ellos se defienden. Ellos no van a hablar de sus paisanos. Eso es lo que a nosotros nos falta. Yo hablo de jugadores, no estoy hablando de personas de afuera, sino de los jugadores. Tenemos que ayudarnos, tenemos que levantar. O sea, Robert Harrison está haciendo muy bien las cosas. Pero siempre dijo Don Ovaldo Domínguez, que copio de él porque ganó todo. O tener que copiar de los buenos. De los malos no tener que copiar. Y yo copio de Ovaldo Domínguez una cosa, una frase. Como dirigente hoy, como dirigente hoy. No podía hacer dos cosas en el fútbol. Hacer infraestructura y ser campeón. Ovaldo nunca hizo infraestructura en Olimpia. Pero fue campeón. Pero no todo. Y es lo que pasa con Harrison, ¿verdad? Robert está haciendo todo infraestructura. Inaugura cancha. Hermosa, hermosa. Inaugura graderías. Yo soy dirigente hermosa. Y la selección mundial mundial. Hermosa. Toda la cancha arregló. Todo mi cancha está espectacular. Todo arregló. Todo. Pero. En infraestructura, todo. Pero le falta así. ¿Qué es lo que la gente quiere? Exactamente. Queremos ir al mundial. Entonces, esa palabra de Don Ovaldo Domínguez di siempre. Sabias palabras, ¿eh? Sí. Dos cosas no podía hacer en el fútbol. Infraestructura y ser campeón. Tiene que ser uno. Hacer infraestructura, no salir campeón. Hacer campeón, no salir campeón. Y con ese mensaje justamente de que queremos cerrar la mentana. Y lastimosamente nos quedamos sin tiempo acá. No, si queremos hablar de fútbol vamos a estar dos, tres horas. Sí, pero me agradecemos mucho por haber venido tan que querido. La verdad que la pasamos muy bien. Nos contaste un montón de anécdotas, intimidad y también, como siempre, con tu toque revolucionario. No, revolucionario. Hay que contar la verdad. Yo soy de eso, de contar la verdad. Porque mucha gente no quiere contar la verdad porque a lo mejor hay represalios. Yo ya pasé de todo, ya pasé de todo. No tengo ya ese obstáculo, digamos. No, agradecerle a ustedes por la invitación. Yo creo que la charla fue linda. Lastimosamente el tiempo de ustedes, de corto. Hay muchas cosas que contar todavía, pero cuando quieren ustedes, estamos en la orden. Se vamos a molestar siempre por el petirosis, ¿eh? No hay problema. Yo quiero cerrar con esto. Centro, cabeza y gol del tanque. Gol del tanque. Un gusto, un gusto. Gracias, tanque. Éxito en petirosis. Gracias, igualmente. Ahí estaba con nosotros Félix, el tanque Torres, aquí en Diálogos UH, 50 años. Será hasta la próxima. Gracias.